6. Las recompensas de Dios El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y, si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras que estés aquí o mientras creas estar aquí estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando tú actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única lección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia, que cierta lección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este conocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Prueba de ello es el hecho de que te crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escapar de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la distorsión puede la mente separada mantener vigente la separación. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que has hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuán infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según se le aproxima. Esto le enseña a asociar su infidelidad con la ausencia de lo que desecho y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas del ego? De momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella como hombre y ahora la puedo completar a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la de ellos sea insuficiente. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Se la llevaré a Dios por ti sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano le estarás agradeciendo a Dios por lo que creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista todas las cosas pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios te puedo conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. A medida que te acercas a un hermano te acercas a mí. A medida que te alejas de él la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la afiliación porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti sólo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que la función del amor es una.